Y República del Tucumán ha encontrado, creemos, el local más viejo de nuestra República. Vamos a ver cómo es. Y estamos con Rolo Gifonielo, el capo acá, jefe de toda la Calecita, ¿o no? Y bueno, por ahora sí. Contame Rolo, ¿hace cuánto que tienen la peluquería ustedes? Que se llama la Calecita, más o menos, debe de hacer 40, 45 años. Ajá, ¿y antes cómo era? Pero antes era el apellido nuestro, Gifonielo, peluquería Gifonielo, y eso desde 1910. O sea que este año, el apellido nuestro sirviendo aquí a la gente de Tucumán, como peluquería, ya cumplimos 100 años este año. Aquí tenemos una de las sillitas para los chicos, observen, arriba de un corcel como la del zorro, métele, oh. Y esto es para los amantes del automovilismo, a los chicos los pueden venir a traer, a cortarse el pelo arriba de un autito, mirá. ¿A quién se le ocurrió la idea de la Calecita, de hacer una peluquería para chicos, digamos? Bueno, a mí se me ocurrió eso, yo le cambié el nombre, le saqué el apellido y he puesto la Calecita. Es el bombazo. Y voy, si salgo de viaje, me conocen por ahí, me preguntan. En Buenos Aires también me han preguntado muchas veces, en Mar del Plata, en varios lugares me han preguntado. En el extranjero también me han preguntado si qué tenía que ver con la Calecita. Sí, porque la gente, cuando son chicos vienen acá, se hacen grandes y se van por todos lados. Y por ahí me encuentran y se acuerdan. Yo ya ni los conozco, porque imagínate, ya deben tener 30 años, 35 o 50 algunos. Claro, claro. Yo ya cumplo 80, así que mirá vos si habrán pasado. Pero está joya usted para tener 80. Sí, bueno, más o menos. Es lo que parece, dice. Y se preguntarán por qué la Calecita es aquí. Ya me han metido en maquinista a mí, dando vuelta en la Calecita. Aquí tenemos a Fabricio, que está domando una poderosa jirafa, ¿no Fabricio? Está concentrado Fabricio en la jirafa. Y estamos con uno de los peluqueros. Cuéntame, José María, ¿cuántos peluqueros son acá? Siete peluqueros. ¿Y vos cuántos años llevas acá? Ahora va a ser cinco años que tengo acá. Cinco años. ¿El más viejo cuánto lleva? 44 años. 44 años tiene trabajando acá, ¿verdad? Sí, señor. Y le gusta, digamos, de su profesión. Me encanta. ¿Nos puede mostrar más o menos todo lo que usa un peluquero, digamos? Son herramientas de antes, máquinas manuales, se llaman. Después han salido las máquinas eléctricas. Con eso atendemos a los chicos. Ahora estamos con Juan Luis, que es fiel cliente de acá de la Calecita, ¿verdad? ¿Hace cuánto que viene el cortazo? Y 50 años, más o menos. Tengo 63. Esto fue uno de los primeros, cuando vino él, primero que me cortaba. Yo me divertía porque él tenía un conjunto, se llamaba Lito Pailo 5 Ritmo. Y hasta vino de peluquero. ¿Qué es lo que recuerda usted de la Calecita? ¿Qué era un emblema? ¿Qué era la Calecita? No, no, para mí era comodidad. Nada más porque era vecino, vivo cerca. No era vecino, nada más. Pero siempre me han atendido bien, como si fuese mi casa, a tantos años. Yo voy a atender a don Oreste Cabiglia. ¿A quién? A don Oreste Cabiglia. ¿A Oreste Cabiglia y se ha cortado el pelo acá? Lo traía el doctor Dos Santos. ¿Qué otra personalidad? Don Celestino Gelsi. Aquí viene don Rierita y a todos los próximos. Don Juburín, don Dagón, Ganón, Burguera, a los Azcárez, a todos los que vienen, a los pasios. A Perón, ¿no? A todos ellos. Sí, algún famoso que haya sido. Bueno, el más famoso de aquí de Tucumán soy yo. No es así. Esto no era un estilizador. Acá iban a toallas para hacer fomento. Acá está el cañito de agua caliente. Y esto era para la herramienta para desinfectar. Muchas gracias, don Rolo, ¿no? Al contrario. Muchísima suerte. Gracias a ustedes por venir. Y cualquier cosa a sus órdenes, ¿no?